Hola, soy Joaquín Castillo de Mesa, trabajo como profesor e investigador en el área de Sociología de la Universidad de Málaga y desarrollo líneas de investigación que analizan las redes sociales virtuales, su impacto en la sociedad y su aplicación al ámbito profesional. El objetivo de este vídeo será analizar la influencia de la socialización en la construcción de la identidad en las redes sociales virtuales, así como la función catalizadora de la convergencia de roles de las redes sociales virtuales. La identidad en las redes sociales virtuales es veraz o ficticia. A lo largo de la evolución de los servicios de redes sociales virtuales se ha suscitado cierto debate en torno a la veracidad de los datos que se vuelcan en estos perfiles personales. En una primera etapa ha habido cierta tendencia a relacionar lo virtual con la ficción. Sin embargo, con la evolución de internet y la aparición de servicios de redes sociales virtuales se ha constatado que la identidad de la persona es bastante veraz, ya que se construye no sólo por la persona en sí misma y por su actividad en la red, sino también en relación con los otros miembros de su red. El control que ejercen estos vínculos atenúa la posible desviación entre la realidad física y la realidad virtual. Como consecuencia de esta secuencia física virtual, los estados sobre intereses y valores son probablemente auténticos. Por consiguiente, si un usuario se presenta a sí mismo de forma inadecuada o aumentada, sus contactos en las redes sociales virtuales, quienes la mayoría de veces también conocen al usuario de contextos no virtuales, se darían cuenta que el usuario no está contando la verdad. Analicemos a continuación la función de las redes sociales virtuales como catalizadoras de la convergencia de los roles sociales y de las distintas facetas de la vida. Los roles se adoptan del contexto y en función de las personas con las que uno se está relacionando en un momento dado. La fragmentación de roles que se da en la vida no virtual difiere de la superposición de roles que se da en las redes sociales virtuales. Al aglutinar todo tipo de esferas sociales en un mismo espacio virtual, se produce cierta convergencia de estas distintas facetas de la vida que hasta el momento habían aparecido parcialmente segmentadas. Por ello, las redes sociales virtuales son una interesante vía de construcción y gestión de la identidad virtual de cada usuario. Ahora, con las redes sociales virtuales se aglutinan intereses y se cataliza la convergencia entre ambas identidades. Un individuo se muestra tal y como es en el universo virtual, con lo que la secuencia realidad física-realidad virtual se acorta y asimila. Lo cierto es que cada vez más los límites son más permeables y se cruzan con mayor facilidad. Es común que se cuente con compañeros de trabajo, si no el propio jefe, entre los contactos que se tienen en la red virtual. Estos, a su vez, pueden ver lo que se comparte en estos espacios virtuales con familiares o amigos, o incluso también con otros miembros de la red social virtual correspondiente. De pronto, un contacto en la red social virtual que es compañero de trabajo o conocido, podrá saber qué tipo de gustos e intereses se tienen observando el perfil personal virtual determinado. En definitiva, se mezclan partes de la vida que anteriormente aparecían parcialmente semantada y acotadas. En los siguientes vídeos profundizaremos en la materia. Espero que este análisis haya sido útil. Gracias por ver el video.